Manejo de la pelota para el centro de Fátima Servín, abrió para Rebeca Bernal, Rebeca Bernal y la arquera Jordan Bloomer, al tiro de esquina será el primero de Monterrey, desde donde le pegó Rebeca Bernal esa pelota iba para adentro, 2, 4, 5 camisetas de Monterrey en el área esperando el centro, la ganaba Turner, le pega de primera, ¡pa lo golazo! ¡Gol! Inatajable el remate, nada que hacer Bloomer, ¡qué manera de pegarle, qué manera! Inatajable el remate, ataca Monterrey, puede llegar el segundo, atención el remate, hacia afuera, la tiró Nicole Pérez, avisa de nuevo el equipo mexicano. Bueno, buen remate ahí, al segundo poste, exigiendo... Causando muchos problemas Cristina Birkenrod en esa posición de 9, le va a pegar Pérez, largo Pérez, por arriba del travesaño de Bloomer. Racing Louisville FC, busca repetir el éxito de la Challenge Cup del 2023, cuando viene el coro del tiro libre, palón en el área, ¡ah! ¡tapadón! ¡tapadón de Bloomer! Bloomer, exigida de nuevo y responde muy bien. Llegando con el brazo izquierdo, segundo tiro de esquina para Monterrey. En corto con el Van Dongen, por arriba la pelota, ¡ah! ¡y otra vez Bloomer cuando desviaba! Estadio específicamente para el uso de, o para la práctica del fútbol. Atención, ataca Monterrey, remate por abajo, bien de Dayana García, bien también la decisión de Bloomer. Ha sido un partido muy, pero muy limpio, ataca a Louisville, remate al palo, Turner de primera gol, ¡goooool! A vermos la jugada, error en el saque de manos de Monterrey, el remate es complicadísimo, y así de primera, no, Emma Sears es la que convierte, Emma Sears en el rebote, uno a uno, uno a uno, uno a uno el barcador. No se, no se puede usar el bar, o no está el bar disponible, tiene la de por la derecha, ataca a Louisville, el segundo, ¡palo! ¡se fuera! ¡Se salvaban Terrell, el remate! Palón que lo tiene, eh, por el centro del terreno de juego, Taylor Flint, pasa entre dos, sigue Flint, tocó, la devolución de Melo, Fischer, Fischer, le pega, ¡goool! ¡Gooool! ¿Cómo pasa Flint, mire? Ahí la dejan pasar, el toquecito, la excelente devolución de Demelo, la deja mano a mano contra la portera de Tajonari, define bien, ¡uh! Está adelantado, quiero ver de nuevo, eh, está clarísimo el fuera de juego, reclama Amelia Valverde. Un Terrell, Flint que la va a ganar, ataca a Louisville, la tiene Fischer de nuevo, frenó y tocó, remate de derecha, ¡bajo! ¡Oh! Bien el remate de Howell y mejor la portera a Tajonari, tiro de esquina, Monterrey, Flint que la va a ganar, ataca a Louisville, la tiene Fischer de nuevo, frenó y tocó, remate de derecha, ¡abajo! ¡Oh! Bien el remate de Howell y mejor la portera a Tajonari, tiro de esquina. Hace la pausa, ya la perdió Bernal, la recupera, García de ese hino, esperó a Rebeca Bernal que le pega de derecha, ¡ah! ¡Dónde está la portera, Jordi Bloomer! ¡Carol Bernal le pega! ¡Desviado el remate! ¡Aviso a Monterrey! Por el segundo poste está sin marca, Fátima Servín, ¡desviado! ¡Oh! Casi entre esa pelota también, ¡eh! A Sampdoria, hizo su primer año con Monterrey, ¡sintra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lueve! ¡Albireto 71 al centro! ¡Se puede venir el cuarto! ¡Barre va a pegar! ¡Barre pega! ¡Bajo! ¡Oh! 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 ¡Ahí sin problema está a jonar! ¡Flynn! ¡Paso filtrado! ¡Puede llegar el cuarto! ¡Oh! ¡La falló! ¡La tuvo! ¡Lorren! ¡Millette! Ataca Monterrey Si marca La tiene Sepo Zogüen y le va a pegar de sur Arriba el remate Arriba el remate de Jamin Seopo Zengue Queda Ana Lucía Martínez, abrió para Bernal Sintra de Bernal Remate, no llega nadie Sepo Zengue le pega, afuera Afuera su remate Gracias